Por primera vez en mi vida no podía apartar la mirada de una chica Amaba todo sobre ella Los ojos, el pelo, la forma como mordía el bolígrafo Estoy perdido en tus pupilas, baby Dime qué debo de hacer, cómo te puedo olvidar Tengo que soltarte, mami, entiende Me hace daño recordar aquellos roces con tu piel Sé que aún me extrañas cuando duermes Cuando lo besas a él, sé que estás pensando en mí Ven y bórrate mi mente el viernes Cuando por fin nos besamos y me sigo preguntando Si sería de pronto cuál fue Baby, vuelve pronto, no sé de ti qué cuentas En Miami o en Toronto, si tu vida está resuelta Si te aman y te besan como yo, todas las piernas Si te tocan y seducen antes de que tú te duermas Solo manda una señal, que rápido yo corro a verte Voy volando a tu ciudad, rezando que aún tengas suerte Tu soldado en esta guerra, te pienso cuidar a muerte No soy quien para juzgar, pero él no merece tenerte Te escribí varias canciones con el corazón sangrando Preguntando cómo y cuándo, siempre me he evitado el llanto Un día mi pasado dijo no eras para tanto Si supiera que no aguanto, te dedico cada canto Pienso en ti apenas levanto, enrolando mi primer porro Si me tomaría la mano en este viaje mientras corro Viajar juntos por el mundo, gastar todos mis ahorros De verdad quiero olvidarte, pero baby es que te adoro Con tus pupilas, baby, dime qué debo de hacer Cómo te puedo olvidar, tengo que soltarte, mami, entiende Me hace daño recordar aquellos roces con tu piel Sé que aún me extrañas cuando duermes Cuando lo besas a él, sé que estás pensando en mí Ven y borrate mi mente el viernes Cuando por fin nos besamos y me sigo preguntando Si ese día de pronto fue el mayor miedo en este mundo Es no poder soltarte, quizás te enfermo Me matan los celos al pensar que Tú sigues con él con las ganas de amarme No puedo saber cuál riel es el que me lleva a encontrarte Yo intentando vivir de lo que es la pluma y papel De tus juegos ya me cansé, me creaste más desordenes Hoy viajo con Jera en un jet pensando en lo que pasó ayer Mirando hacia el atardecer y el recordar no me hace bien del sueño Ya me desperté y me duele no poder tenerte a mi lado Por suerte estoy acostumbrado a lo malo Desde se me interpreté la realidad Vives, bebes duro y a la vez, Ruelger El que verte se siente extraño Y fumo como para no estar vivo Ya conoces mis problemas, que soy un maldito De ahí para que a nada me frena, todo es tan distinto Corazón, te llevo en la sangre, estamos bendecidos Estoy perdido en tus pupilas, baby Dime qué debo de hacer, cómo te puedo olvidar Tengo que soltarte, mami, ¿entiendes? Me hace daño recordar aquellos roces con tu piel Sé que aún me extrañas cuando duermes Cuando lo besas a él, sé que estás pensando en mí Ven y bórrate mi mente el viernes Cuando por fin nos besamos y me sigo preguntando Si ese día de pronto vuelve